buenos días doctor buenos días maría hoy vamos a hacerte un examen de vista lee letra por letra por favor e efe p g g de gato g maría y maría te estás equivocando en todas parece que vas a necesitar lentes lentes está bien qué tal este de aquí vas a tener que usarlo todos los días y principalmente en la escuela por supuesto doctor no me voy a olvidar chao chao maría hola profesor disculpe el retraso todo bien maría intenta no retrasarte la próxima vez qué divertido maría ahora tienes lentes y estoy viendo mejor ahora profesor doya te gustan mis lentes creo que estaré mejor sin ellos muy bien chicas ahora vamos a hacer una actividad de clases es muy fácil 5 más 6 es igual a 11 3 más 4 es igual a 7 3 más 4 es igual a 7 3 más 5 es igual a 8 es muy fácil 3 más 5 es igual a 8 es muy fácil 3 más 5 es igual a 8 es muy fácil terminé profesor 3 más 5 2 es igual a 8 es igual a siete para ahorrar No respondiste la última y tienes cero. Ahora vamos a hacer el próximo ejercicio. Tienen que combinar un nombre con cada figura. Corazón. Corazón. Sol. Sol. Carro. Carro. Déjame ver este de aquí. Yo creo que esto es un... Un sol. No, 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 no. Un corazón. Sí, un corazón. Este de aquí. Déjame ver este otro. Esto creo que... Parece una flor. Este. Ahora este. Es rosa. Yo creo que esto es... Un carro. Puede ser un carro rosa. Esta de aquí es una flor. Oh, yeah. Solo sobró este y supongo que va por aquí. Bien, chicas. Ya terminó el tiempo. Toya, voy a revisar el tuyo. Flor. Carro. Sol. Corazón. Felicidades, Toya. Acertaste todas y tienes de nota 10. ¡Yay! Ahora veamos el tuyo, María. Tenemos aquí un corazón. ¿Corazón? Esto no es un corazón. Es un sol. ¡Ups! María, te equivocaste en todas. Déjame ayudarte. Ahora sí está bien, María. Tienes que estudiar más. Muy bien, chicas. Nos vemos en la próxima clase. Toya, ¿no has visto mi mochila? Está allá abajo. ¿No la puedes ver? ¡Ups! Hola, hija. ¿Cómo te fue en la escuela hoy? Tuve un día muy difícil por culpa de mis lentes, papá. Hija, pero te ves muy linda con los lentes. Y hay muchas personas geniales que los usan, ¿no sabías? ¿En serio? Como Mirabel, de Encanto. O Harry Potter. Yo. Y mucha gente más, María. Cielos, es verdad. Yo adoro a todos esos. Estos lentes de aquí son parte de mí. Y los tuyos pronto serán parte de ti. ¿Y qué te parece si le ponemos algunas pegatinas? ¡Muchas gracias, papá! ¡Oh, miren! ¡Voy a usarlos todos! ¡Muchas gracias, papá! ¡Papá! ¡Muchas gracias, papá! ¡Guau! Mis lentes quedaron muy bonitos. ¡Guau! 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 ¡Gamá! ¡Hola, Toya! ¡Hola! ¡Guau! ¿Ahora te gustan mis lentes, Toya? ¡María, tus lentes están increíbles! Creo que combinan mucho contigo. ¡Muchas gracias! Los personalicé y ahora quedaron muy bonitos. ¡Guau, María! ¡Muy bien! ¡Te mereces un aplauso por tu creatividad! María, discúlpame por burlarme de tus lentes. Ellos forman parte de ti. Y las personas son diferentes unas de otras. Hay gente que es alta, gente que es baja, gente con el pelo largo, con el pelo rubio, oscuro, negro. Todos somos diferentes y eso está bien. Así es, Toya. Es muy importante que la gente respete la diversidad de los otros. No tienes que preocuparte, amigas. ¡Amigas! Un consejo. Siempre sean ustedes mismos. Quiero mandar un saludo especial a todos los que ya dejaron sus likes y se suscribieron al canal. Esto es todo, queridos amigos. Esperamos que este video les haya gustado. Si es así, denle like a nuestro canal con todo su corazón. ¡Chau, chau! ¡Nos vemos en los próximos videos! ¡Adiós! ¡Ey!